Acabo de volar en la presa de La Boca en Monterrey, la situación del agua está crítica y te comparto algunas reflexiones mientras te muestro algunas imágenes. Las imágenes están muy padres, volando desde la altura, sin embargo lo que se ve pues es desolador. La presa que tantos años estuvo a su máxima capacidad, hoy prácticamente se encuentra sin agua. Pero es increíble darte cuenta que esta zona en la que estoy volando, todo esto que ves a mi alrededor, todo estaba cubierto por el agua y pues es una situación crítica la que se está viviendo en Monterrey. Aunque yo vivo en Saltillo, pues mis papás, mis hermanos, mis compañeros de trabajo, amigos, pues tengo un montón de familiares y amigos en Monterrey que la están sufriendo. Las cosas se han ido agravando de tal manera que al principio había cortes de agua algunos días y ahora realmente en algunas zonas de la ciudad son solamente algunas cuantas horas a la semana en las que tienen agua. Y hay zonas que entiendo que siguen totalmente sin agua. Se han puesto algunos tanques en algunas zonas para que la gente pueda ir y agarrar agua. Pues es una situación crítica. Y teniendo una conversación con mi amigo Alex Villarreal de este tema, pues hacíamos una reflexión de cómo nos hemos acostumbrado a tener el agua pues tan al alcance, ¿verdad? Toda nuestra vida, probablemente si estás viendo este video ha sido tu situación, pues te levantas, caminas cuatro o cinco pasos y tienes el agua a tu disposición, para lo que quieras, para cualquier necesidad. Y ahora lo que están viviendo en Monterrey pues es crítico y creo que sí se presta para hacer una reflexión. Por un lado, de agradecer que tenemos agua. Hay cientos de cosas que tienen que suceder para que tú abras una llave y te salga agua ahí en la cocina, en tu regadera, en el baño. Y pues ahorita que nos estás caseando, pues es cuando nos damos cuenta y podemos apreciar eso y agradecerlo. Pero seguramente la situación se va a resolver, seguramente el problema en unos meses va a quedar atrás, vamos a volver a tener agua. La otra reflexión que hacía con Alex, pues es que es triste pensar que hay personas en el mundo, inclusive aquí en México, algunas comunidades, que su realidad es escasez de agua permanente, que no tienen agua, que no, que tienen que recorrer kilómetros cargando botes para llenar agua y llevar a su casa. Y sí, creo que todos sabemos que, por ejemplo, en África hay algunos países y algunas regiones donde la situación es crítica, ya sea por falta de agua, pero también por agua contaminada, como la del lago Victoria. Y ahí está el agua, pero pues no la pueden consumir. Y pone a las familias y a las personas en situaciones, pues muy complicadas, ¿verdad? Entonces, no está de más hacer esa reflexión en esta situación tan dura que estamos o que están viviendo la comunidad de Monterrey. Pues una vez que el problema se solucione, cuidar el agua, tratar de no desperdiciar. Y todo esto, pues es un beneficio para todos, ¿verdad? Creo que durante 30 años tuvimos agua 24-7 y nos hicimos ineficientes y empiezas a gastar más. Entonces, yo por ahí veía una estadística comparando el consumo por persona de agua en Saltillo contra Monterrey. Y pues sí, en Monterrey se gasta muchísimo más agua que en Saltillo. En Saltillo siempre ha habido cierta escasez de agua. Las casas tienen que estar acondicionadas. Y creo que hay un poco más de conciencia. Y pues en Monterrey, entre que puede haber fugas y que a lo mejor no somos tan cuidadosos, pues el consumo de agua por persona es muy alto, es muy, muy alto. Puedes tú googlear, no te quiero dar el dato, pero te vas a ir de espaldas cuando veas cuánto se consume de agua promedio en una ciudad por persona. Pues bueno, ánimo, hay que resistir. Esta es la situación que tenemos. Tenemos una gran facilidad para adaptarnos, salir adelante, superar obstáculos. Entonces pues es una, estar conscientes que afortunadamente es una situación que seguramente va a ser pasajera y que pronto se va a solucionar.